Amigos de Porvenir Tecnológico, ¡hola, hola! Toma 90, por ahí más o menos ya. Ahora vamos a mostrar otro de nuestros productos que tenemos acá en nuestro local Porvenir Tecnológico, que es un multiprocesador. Y al igual que todos los videos, vamos a mostrar el paso a paso de... Viene con esta paleta, el multiprocesador y con esta paletita. Ahí está. Esto no ocupa corriente, no ocupa nada, sino que es a cuerda. Se saca. Esta paleta se puede cambiar, que esta es la que corta, por esta, que es para hacer cosas más ligeras, como huellitos, crema o cosas así, que no necesitan tanto de cortar. Y esta paleta, Pátula creo que es, que se llama, me dicen por ahí, por interno. Esto es para sacar los restos acá cuando uno, después que pica. Vamos a grabar nuestra taza de Porvenir Tecnológico. Y nunca la hemos probado, así que igual que esté, estamos experimentando acá. Y vamos a echar alguna manzana, que es lo que hay en el refri. Así que... Y vamos a ver... Esto se tira. Y bueno, ahí a gusto de la persona, como lo quiera dejar, ya. Vamos a ver cómo queda. Y bueno, ahora lo dejamos ahí, está bien picado. Esto se puede replicar con el tomate, como por ejemplo va a ser chancho en piedra, con papas, con huevos, con pera, con plátano, con lo que sea. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros, en el detrás de cámara, una vez que termine volviendo? Vamos a poner plátano y yogur. Y vamos a hacer ahí un experimento medio raro. Así que... Eso... Bueno, acá esto se saca. Se saca para lavarlo. Y la idea de la espátula, ¿cierto? Es que saquemos todos los sobrantes que quedan por alrededor. Y ya después lo vaciamos. Y como le digo, el picado y todo eso, las vueltas que uno le dé, es de acuerdo a como uno lo quiera, en realidad. ¿Ya? Pero está súper útil, súper práctico, especialmente para aquellos lugares donde no tienen acceso a la luz eléctrica. Y pueden hacer maravillas en la cocina. ¿Dónde lo pueden encontrar? En Porvenir Tecnológico. No es necesario que salgan de sus casas para comprar, especialmente en tiempos de cuarentena. Pueden visitar nuestra página web www.porvenirtecnologico.cl Realizar la compra en línea y ya alguien le entregará el producto hasta la puerta de su hogar. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chao, chao!